Sale Cómo se juntan los años tras de ti Aunque parezca en un soplo exalación La luz violeta me acaso susurra Y cada solita me va con mi canción Y así le escribo el sentir y vivir Que se apodera de mí Pues vuelve la nostalgia Con su adormecimiento Mi gaspa de cimiento Un grito al reír Y casi un poco sufrir Duermen Los pasajeros y las flores Nostalgia presa de amores Nostalgia de agrios dulzores Cuéntame Cuéntame Del secreto de tu equidad Del soñar con que me invade Del desengaño en la voz Cuéntame Cuéntame De la mirada Cuéntame Nostalgia seca y sur Nostalgia turbia de amor Nostalgia turbia de amor Nostalgia turbia de amor Nostalgia turbia de amor